¿Hola? ¿Quién anda ahí? Hola, cachorrito. Oh, no, no te asustes. No voy a hacerte daño. ¿Andas solo por aquí? Espero a un amigo. Va a venir enseguida. Nunca debemos estar solos. Yo te protegeré. ¿Quién eres tú? Ka... Sé lo que eres. Sé de dónde vienes. Te gustaría verlo. Sí. Normalmente los hombres permanecen en sus aldeas, pero a veces viajan. Y cuando lo hacen, sus cuevas respiran en la oscuridad. Lo llaman la flor roja. Proporciona calor y luz y destruye todo lo que toca. ¿Quién es ese? Un viajero que protege a su cachorro. Sir Khan acabó con la vida del hombre. La pantera encontró al cachorro. La pantera encontró al cachorro. Y aquel cachorro... Eras tú. No quiero muerto. La selva ya no es un lugar seguro. Lo llevaré con los suyos. Si lo llevas a la aldea de los humanos, lo estropearán. Lo convertirán en un hombre. Siempre serás mi hijo. ¡Soy Mowgli! ¡Y este es mi hogar! El alfiler. El alfiler.